La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial de lunes 9 de abril de 2018 El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador dejó sin efecto la audiencia especial en el caso Jesuitas que tenía programada para mañana martes debido a que el juzgador tendrá que resolver escritos presentados por la defensa de varios militares señalados en el caso De acuerdo al artículo 313 del Código Procesal Penal se puede hacer uso de excepciones por lo que el juzgado mandará a oír a las partes durante los tres días hábiles Para dicha audiencia especial se había citado al expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani ya que él se desempeñaba como comandante general de la Fuerza Armada cuando ocurrieron los hechos El Juzgado 12 de Paz de San Salvador decretó instrucción con detención a Ronald Alexander López Hernández acusado de homicidio agravado en perjuicio de Israel Jovel Cabrera empleado de una cervecería en el centro capitalino López decapitó a su víctima la madrugada del jueves anterior y fue detenido en flagrancia sobre la 17 Avenida Sur y Tercera Calle Poniente El Juzgado 12 de Paz de San Salvador ordenó instrucción con detención contra Claudia Vanessa Araujo López acusada de lavado de dinero y activos La mujer fue detenida en su vivienda en la comunidad San Luis 3 de Mexicanos el jueves de la semana pasada donde la PNC decomisó más de 16 mil dólares que supuestamente eran producto de las extorsiones cometidas por pandilleros El Juzgado 7 de Paz de San Salvador decretó instrucción con medidas contra Tereso de Jesús Martínez Martínez y Kelvin Avisaí Quintanilla Torres acusados de robo agravado y lesiones en perjuicio de tres víctimas Las medidas fueron otorgadas debido a que el Ministerio Público Fiscal no presentó las entrevistas de las víctimas ni el reconocimiento médico que hiciera constar las lesiones de la víctima Para tales motivos no se cuenta con elementos de convicción que determinen la existencia del delito y la participación de los imputados por lo que el juzgador les impuso presentarse al juzgado cada 30 días permanecieran en el mismo lugar de residencia y no salieran del país El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a dos pandilleros acusados por homicidio en perjuicio de Eduardo Ulises Morales Grande Por el mismo caso fue absuelta Rosa Hilda Enríquez Los imputados deberán depurgar una pena privativa de 20 años de prisión luego que las pruebas los incriminaran en el hecho ocurrido en el cantón a Teocoyo de San Pablo Tacachico en La Libertad el 15 de octubre de 2015 a las 6.30 de la mañana El juzgado segundo de instrucción de Soyapango ordenó apertura a juicio ratificando la detención provisional en contra de los pandilleros Héctor Israel Arevalo Burgos y Samuel Yosafat Zelaya Vásquez acusados por el delito de privación de libertad en perjuicio de dos víctimas Consta que el 30 de octubre de 2017 a las 12.30 del mediodía cuando las víctimas se encontraban en una parada de buses apareció un sujeto con apariencia de pandillero quien con ayuda de otro sujeto los llevaron hacia el interior del pasaje 19 de la urbanización Montes de San Bartolo, tercera etapa donde tras varios minutos de búsqueda las víctimas lograron llamar la atención de los agentes policiales quienes los rescataron y arrestaron a los imputados El juzgado de instrucción de Ilopango mandó a juicio a Herbert Osvaldo Pichinte Aguillón Jocelyn Paola García Sigüenza y María Estefany García Sigüenza todos acusados por tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego y posesión y tenencia de marihuana Los imputados fueron detenidos el 14 de noviembre del año 2016 al final del pasaje 20 de la colonia Santa María de la jurisdicción de San Martín Al juzgado octavo de instrucción de San Salvador fue presentado Samuel Ernesto Bertrán Martínez quien era recreído por los delitos de homicidio agravado tentado robo agravado y privación de libertad Bertrán fue capturado el 23 de marzo en el paso fronterizo Las Chinamas cuando se conducía en un autobús internacional rumbo a Guatemala Las autoridades lo presentaron al juzgado donde le dieron a conocer los delitos que pesan sobre él El juzgado ha programado la audiencia preliminar para el 18 de abril De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción 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 A través del surpacio, justicia en acción